Ya están aquí los robots asesinos programados para matar. Así es como anunciaron muchos periódicos la creación de los Xenobots. Básicamente son robots que se van moviendo, cogiendo piezas y replicándose a sí mismos. Lo curioso es que estos robots están hechos de células, no de partes mecánicas. Los Xenobots son robots que construyen Xenobots, que construyen Xenobots, que construyen Xenobots... Bueno, ya me entiendes. Lo interesante es que estos Xenobots no los diseñan humanos, sino una inteligencia artificial, que ha sido creada por investigadores en Harvard. Los humanos, al diseñar robots, estamos muy mediatizados por lo que conocemos. Por eso muchos robots se parecen a humanos o animales. La inteligencia artificial no tiene estas limitaciones, con lo cual optimizan los diseños para la función que deben cumplir. Y es que hay muchas aplicaciones en las que materia viva puede ser mucho más eficiente que materia artificial. Lo interesantísimo de todo esto es que la inteligencia artificial podría diseñar corazones para implantar en humanos y que cumplen su función mucho más eficientemente que un corazón humano. Eso sí, no lo vamos a ver ni mañana ni pasado mañana.